En Chilpancingo, en el punto conocido como Las Parotas, entre la avenida Insurgentes y la colonia Caminos, una válvula de distribución de la comisión de agua potable se rompió como consecuencia del poco mantenimiento que se le ofrece al equipo, provocando que se pierdan cientos de litros de agua potable ya que esta fuga ha permanecido por más de 24 horas sin que las autoridades intervengan. Vecinos de la zona señalaron que denunciaron la problemática ante las autoridades correspondientes, sin embargo, la presidenta municipal, Norma Otilia Hernández Martínez, no ha respondido ni tampoco los trabajadores de la CAPAS. No, pues, la falta de atención por parte de la presidenta municipal. Y bastante agua limpia cuando no tenemos cabecita en los lugares. Aquí estamos en diferentes partes. El agua se está tirando y no hay la atención del alcalde. Cabe señalar que mientras en este punto el agua continúa desperdiciándose por la fuga, la falta de servicio afecta a todas las colonias de la zona norte de Chilpancingo, quienes se quedaron sin recibir el tandeo correspondiente. RTG Noticias, Felipe Zurita.